Bueno, acá estamos con Walter Aedo, estamos en el hospital, les vamos a ver si les podemos dar una mano, porque él vino de Entre Ríos, bueno, estuvo en distintas ciudades por una cuestión de búsqueda laboral y todo eso, y lo robaron todo en Comodoro Rivadavia, así que ahora está acá, justo circunstancialmente en el hospital. Le dieron una medicación, acá les dieron una vianda también, un poco, alguien, gente que le donan algo de dinero y todo. Bueno, lo que quiere hacer es un lugar, quiere estar viviendo en algún lugar, un albergue, en algún lugar como para que pueda estabilizarse. A él le gusta mucho la parte de ventas, así que bueno, si alguien le puede dar una mano para poder salir adelante, básicamente necesita un lugar donde dormir y bueno, realizar trámites acá en la zona como para poder conseguir su nuevo DNI, y bueno, ir tocando puertas para ver qué posibilidades laborales. También como le rogaron todo, o sea, no tiene celular tampoco, así que si alguien le puede dar una mano, con el tema de un celular para que lo puedan contactar laboralmente y todo, pero más que nada lo que necesita es un lugar donde vivir. Flaco, ¿querés decir algo a la cámara? La verdad que muchísimas gracias a toda la gente que me ayudó, acá del hospital, acá en Patagones. Sacate los brisgos, Flaco. Y más que nada, bueno, mal lo que me pasó, ¿no? Pero bueno, una circunstancia de la vida que por ahí las personas tienen que estar pasando. Estoy tratando de huir de muchas cosas, también del problema del consumo, muchas cosas. Y bueno, hoy vine a buscar una medicación acá al hospital y me encontré con esta gente, y esta gente me dio una mano. Estoy muy agradecido y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, así que gente, si le pueden dar una mano, de verdad, o sea, entre argentinos y argentinas, nos levantamos este país haciendo solidaridad en este sentido. Así que les pido que se puedan contactar conmigo al 56 52 12. Mi nombre es Gustavo Adolfo Sosa, yo lidero el proyecto Argentina Bienestar Animal. Y acá al hospital, ahora en el video, le voy a pasar el teléfono porque no me lo acuerdo, el teléfono de acá de la guardia seguramente vuelva a estar acá, o va a estar en la casa de un muchacho que le necesitamos hacer una conexión. Pero bueno, si alguien lo puede contactar acá en la guardia, se va a quedar acá, porque obviamente aparte del día como está, bueno, no tiene otro lugar donde quedarse para dormir. Así que denle una mano, o sea, estamos hablando de que uno lo que siembra, lo cosecha. Así que eso es la ley de la siembra y la cosecha. Así que bueno, es eso lo que les puedo decir. Gracias.